Muy buenas, soy Inuya y hoy estamos en un vídeo muy especial de todo el mundo de Five Nights at Freddy's y es que hace poco Scott reveló información sobre los proyectos futuros pero es algo más importante aún he encontrado secretos, pistas que muy poca gente sabe porque además para preparar este vídeo he estado viendo otros canales de YouTube españoles e ingleses para, bueno, para documentarme y nadie ha hablado del secreto que voy a contaros, pero primero vamos a ponernos en situación Five Nights at Freddy's ya cumple la friolera de 5 años, 5 años haciéndonos sufrir de terror haciéndonos investigar los misterios de la pizzería, del hombre demorado, quien era Golden Freddy y todos estos misterios que se han ido resolviendo poco a poco Pues bien, si eres fan de Five Nights at Freddy's ya sabes, suscríbete Pues bien, vamos a hablar de las últimas novedades porque Scott Cawthon ha, bueno, ha hecho acto de presencia ha hecho acto de presencia y ha publicado lo siguiente Varias novedades de, bueno, en lo que está trabajando y por donde se mueve la franquicia de Five Nights at Freddy's Por un lado tenemos algo que voy a tocar muy por encima, si queréis puedo hacer un vídeo más en profundidad y es que la película de Five Nights at Freddy's que mucha gente decía que estaba muerta, que estaba cancelada sigue, siguen trabajando en ella y saldrá, o se espera que salga, en 2021 Pero lo que nos interesa son los Game Projects, los proyectos de juegos y vamos a centrarnos en dos, en dos muy importantes que están dentro de la misma zona del post En Five Nights at Freddy's Into Madness que, como veis, pone on hold y eso significa que está parado, que está en una pausa porque lo van, lo están desarrollando Steel Wool y por tanto él ya no lo va a hacer seguramente él ha tenido la idea, lo ha ido desarrollando como pone, en un principio lo iba a hacer yo pero ahora lo ha pasado a esta empresa y seguramente salga en 2021 y por otro lado, nos pone que él está trabajando en 58 ¿Qué es 58? ¿Qué sabemos de Five Nights at Freddy's Into Madness? ¿Qué habrán en sus páginas oficiales? Pues lo primero que hemos hecho es irnos a una web que realmente no es tan popular como parece FNAFworld.com Ya sabéis, este juego alternativo un poco del estilo plataformas RPG que sacó Scott y que tenemos que subir en el canal si queréis que lo suba, pues decírmelo en comentarios y podemos encontrar que en esa web únicamente aparece esto el número 58 ¿Qué puede significar este 58? ¿Una actualización para Five Nights at Freddy's World? Yo creo que no, que realmente es un juego que ya está muy amortizado y que si ahora mismo Scott Cawthon está trabajando en 58 en lugar de Five Nights at Freddy's In Madness significa que es algo gordo y algo deseable Además, también ha habido un secreto que ya no existe a la hora de hacer este vídeo y es que hace unos días si tú te descargabas esta imagen que se puede descargar con el clic derecho y le subías el brillo al máximo salían unas frases unas frases de crítica hacia Scott y hacia toda la franquicia de Five Nights at Freddy's de que el juego era un churro y cómo podía haber durado tanto Pues bueno, eso ya ha sido eliminado ahora sí, nos descargamos la imagen aunque juguemos con el contraste yo lo he probado de mil maneras y simplemente sale el número 58 número que coincide con lo que Scott comenta que ahora mismo está centrado trabajando pero es que eso se ha de combinar con otra información como veis está todo relacionado pero bueno, como nos gusta Five Nights at Freddy's nos gustan los secretos y ahora veréis el secreto bestial que he descubierto y ese secreto bestial está en la página de Scott Games la tradicional la página donde se anunciaban y se ponían las imágenes crípticas y misteriosas de todos los juegos de Five Nights at Freddy's scottgames.com llegamos a esta página y vemos esta imagen una especie de concierto la gente bailando luces de neón nos da una estética muy ochentera y vemos a Bonnie porque si nos damos cuenta tiene dos orejitas vemos a Freddy vemos a Foxy y vemos un animatrónico que yo no sé identificar yo no sé quién puede ser tendría que ser chica, ¿no? porque los cuatro tradicionales serían Bonnie, Freddy, Foxy y Chica del primer juego incluso pero no lo logro identificar sí que se ve que lleva falda por tanto podríamos decir que es una nueva versión pero podría ser un personaje totalmente nuevo además vemos que a un lado está un laser tag y al otro está Fastbear PIXA que también podría tener mucha relación con Freddy's Fastbear PIXA y a Simulator y abajo del todo tenemos una fecha 2020 entonces si partimos de la base que en el post de Scott dice que no va a haber Finalized Face in Madness hasta el 2021 ¿puede ser esto una pista una imagen de 58? en caso de serlo como estamos viendo han salido los animatrónicos de la pizzería la pizzería la tenemos a un lado y estamos en un concierto en una especie de centro comercial entonces tiene tiene muy muy buena pinta y ahora lo más importante el secreto que he descubierto pero antes ya que habéis llegado hasta aquí decirme en comentarios cuál es vuestro animatrónico favorito si es Bonnie pues ponéis ahí un conejito si es Freddy ponéis un osito si es chica pues podéis poner un pollito y si es Foxy creo que hay que hay zorros pero si no pues podéis poner yo que sé un trozo de pizza por ejemplo porque no sé muy bien si hay zorros en los emoticonos bueno dejarlo ahí y ahora sí que sí lo que os quería comentar el secreto podríais decir pues mira coges la imagen y jugando con los contrastes igual sale algo no es un secreto mucho más realmente mucho más profundo mucho más trabajado y os voy a enseñar a sacarlo para que podáis ahí chulearos para que podáis decir ante vuestros amigos mirad lo que he descubierto tenéis que dar clic derecho en la web y inspeccionar para ir al código fuente yo lo estoy haciendo desde el navegador Google Chrome pero supongo que desde cualquier otro navegador os va a dejar acceder al código fuente de la web vale y una vez ahí le tenéis que dar a Head veis que tengo el ratón colocado sobre Head pues hay aquí lo tenemos veis que pone que hay unas frases pone título Scott Games y luego hay unas frases os las voy a leer ya traducidas ¿no? porque mucho más sencillo y dice lo siguiente es una conversación entre dos personas o dos animatrónicos yo creo que son dos animatrónicos evidentemente y dice lo siguiente sigue el rumbo y le contestan lo haré céntrate en mi voz y contestan lo haré no dejes que nadie te lleve por el camino equivocado y contesta no lo haré ¿has escogido uno? y la respuesta es lo he hecho ¿has escogido uno? ¿una víctima? siendo los animatrónicos una víctima para humana para poder integrarla dentro o para poder ser tener una apariencia más humana ¿has escogido uno? ¿un animatrónico? ¿un niño que quiere llevárselo que quiere acercarse? esto esto es serio esto es serio porque además la página de Scott Games es oficial no es como por ejemplo el juego de Scott in Space que si que era un fanmate esta conversación es es canon es es parte de la historia entonces es muy importante no dejes que nadie te lleve por el camino has equivocado y has escogido uno también puede parecer la conversación entre entre un padre y una hija quizá quieren profundizar sobre sobre la la historia de la niña que hay dentro de Baby esto abre una cantidad de puertas que solo se van a poder cerrar en 2020 y vamos a estar aquí para jugarlo para contarlo y para hablar mucho más porque voy a subir próximamente sobre todo si le dais un montón de apoyo a este vídeo y le dais un buen like voy a subir próximamente Sister Location para seguir ya finalizando el juego que nos quedan tres noches para sacar el final secreto pero es que han habido más anuncios hay un juego de Final Fantasy que va a salir dentro de muy poco de realidad aumentada hay un juego triple A triple A es decir el top el top GTA es un triple A para que os hagáis una idea Skyrim es un triple A The Final Fantasy que también va a salir hay un montón de novedades y si os gustan este tipo de vídeos informativos pues los voy a ir subiendo y así podremos ir informándonos y disfrutando un montón más de esta gran franquicia que es Five Nights at Freddy's y si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo con todos vuestros amigos y hasta la próxima y si os ha gustado y si os ha gustado y si os ha gustado